Te quedé muy grande y por eso te fuiste Te asustó la altura que diste en mis brazos Y por cobardía mejor preferiste Dar la media vuelta y esconder tus pasos Te ofrecí el cariño que nunca tuviste Te llené de besos tu mundo vacío Te cubrí de gloria tu sendero triste Y a pesar de todo ya ves que te fuiste No estoy esperando a que vuelvas conmigo Ni que por capricho tu orgullo se ablande Pero me consuela mi Dios es testigo Que mi amor al tuyo le quedó muy grande Te quedé muy grande de todo y por eso Le agradezco al cielo que te hayas marchado Con tu pobre amor no pagas el tiempo Que al quedarte grande me pasé a tu lado Te ofrecí el cariño que nunca tuviste Te llené de besos tu mundo vacío Te cubrí de gloria tu sendero triste Y a pesar de todo ya ves que te fuiste No estoy esperando a que vuelvas conmigo Ni que por capricho tu orgullo se ablande Pero me consuela mi Dios es testigo Que mi amor al tuyo le quedó muy grande Que mi amor al tuyo le quedó muy grande Que mi amor al tuyo le quedó muy grande